Este miércoles 7 de julio, alrededor del mediodía, fue hallado el cuerpo sin vida de un adulto de 50 años en el embalse Peñol Guatapé, en el sector conocido como La Mínima. Dicha persona se encontraba desaparecida desde el día 30 de junio, tras salir de nuestra localidad en una moto acuática. La información que tenemos al respecto es que la persona llega aquí a Guatapé y alquila un yesquí y se dirige hacia el embalse. Donde ahora más tarde se encuentra el yesquí y la perrona por ningún lado. Toda la semana y estos días anteriores hemos estado con búsqueda, todos los días, en la mañana y tarde, y hasta el día de hoy que se pudo recuperar el cuerpo que ya estaba flotando en el sector de la Vuelta Mínima. En ese sector se encontraba el yesquí, los recorridos que hicieron buscando los días anteriores fue por todas las orillas y de noche hasta que gracias a Dios hoy desortunadamente se encuentra el cuerpo sin vida de esta persona que se haya desaparecido días anteriores. Las circunstancias de la muerte de esta persona aún son materia de investigación, sin embargo desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios se reitera el llamado a propios y visitantes para que a la hora de hacer uso de alguna actividad acuática adoptar todas las medidas de seguridad. Bueno, también hacemos un llamado a las personas que nos escuchan y a los turistas cuando vayan a ingresar a una embarcación pues pedir siempre el chaleco, ponérselo bien abrochado, con todas las normas de seguridad que implica entrar a este embalse. Este embalse siempre es muy frío, una caída al agua puede ocasionar la pérdida de la vida, entonces tengamos en cuenta siempre mantener siempre los chalecos bien abrochados para que no nos siga pasando que tengamos aquí en la represa de Guatape y Peñol más muertes por inmersión.